¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tortulandia, su canal. Un vídeo más amigos y comenzamos. Pues bien amigos, hoy vamos a tocar un tema súper chido porque pues son opciones donde podemos tener a nuestras tortugas, ya sea tina, pecera o estanque. Te voy a mencionar algunas ventajas y desventajas de cada uno. Ya tú tendrás la última palabra de cómo decides tenerlas, pero el chiste es que las quieras tener bien. Por favor, acuérdense que estas tortuguitas se merecen nuestro amor y nuestro cariño y nuestro dinero sobre todo. Entonces, banda, ya saben que aquí siempre les inculcamos a que sean dueños responsables. Y acuérdate, banda, que si quieres estar en más contacto con nosotros, únete al nuevo grupo de Facebook porque el otro nos lo robaron. El nuevo se llama Tortulandia 2.0 y si eres parte del grupo antiguo que nos robaron, ya salte, olvídate porque ya no van a aceptar ahí ningún contenido. Y caele al nuevo Tortulandia 2.0. Pero antes de comenzar, banda, te quiero preguntar qué team eres. ¿Eres team pecera, team tina o team estanque? Comenta aquí para saber cuántos somos los que tenemos peceras, cuántos tenemos tinas y cuántos tienen estanque. Comenzamos con las tinas, banda. Y pues bueno, en el mercado las podemos encontrar cuadradas, ovaladas, rectangulares. Hay diferentes tipos de tina. Hay de plástico, hay de fibra de vidrio, hay de muchos tipos de tinas. Y pues una de las ventajas de la tina roja es que son de uso rude. Así es, banda, son de uso rudo. Obviamente no les vas a dar un uso rudo, no las vas a estar aventando y todo. Van a estar ahí las tortugas viviendo, pero pues son muy resistentes. Uso rudo se refiere a que son demasiado resistentes. No sé cuánto te pueda durar una tina roja, por ejemplo, de las que yo tengo. Pero fácil, fácil, yo le calculo que una tina roja te puede durar como unos 10 años aproximadamente o hasta más. Son resistentes a golpes, a caídas, a climas extremos. Por ejemplo, son resistentes a mucho calor, a mucho frío. Y pues están bien chidas para adaptarles una zona seca amplia. Y pues hay de diferentes capacidades. Creo que hay desde 120 litros hasta 1000 litros o más, creo. Yo en mi caso tengo una de 350, no me acuerdo cuántos tengo, pero es más de 300 litros. Y pues la verdad están bien chidas, banda. Te la recomiendo muchísimo. Otra de las ventajas es que suelen ser económicas. Aquí en Guadalajara que yo compré me costó creo que como 700 pesos. Pero me comentan que en Ciudad de México o igual en otros estados puedes encontrarla aproximadamente en 500, 400 pesos. Unas de 300 litros, que son aproximadamente 20 a 30 dólares. Y la verdad si le buscas te puedes encontrar unas muy económicas. Entonces como ya te comenté banda, son muy espaciosas, tienes muchas opciones. Ya depende el espacio que tengas donde las vayas a poner. Y también como te comenté ahorita, sirven al exterior, pero también las puedes adaptar fácil al interior. Como en mi caso yo que vivo en un departamento. Pues fácil, las tengo en un cuarto en su espacio, súper a gustísimo. Y bueno, vamos a las desventajas. La desventaja es que no la puedes encontrar a veces en muchos países o en muchos estados. Así es banda, aquí en Guadalajara como es una ciudad muy grande, pues fácil la venden en muchos lados. Hay muchas opciones para comprar tinas rojas. Pero también sé que mucha gente batalla porque en su ciudad o en su país no tienen tinas rojas. Así que comenta si en tu país venden tinas rojas o no para saber. Y otra de las desventajas que notamos que al ser muy grandes te pueden quitar mucho espacio. Por ejemplo, yo aquí en un depa, pues sí me quita algo de espacio. Pero pues no importa el cuarto donde están, está solo. Ahí no está nadie. Entonces no me perjudica tanto. Ya por ejemplo, si les quieres poner al patio de tu casa al exterior o algo. Donde puedes tener tú más espacio, pues no hay ningún problema. Así que si me falta una ventaja o una desventaja de las tinas, ya comentarla amigos. Porque ya siguen las peceras. Y pues bueno, ventajas de tener a tus tortugas en una pecera banda. La ventaja número uno es que estéticamente se ven muy bonitas, la verdad. Si las llegas a adornar, se suelen ver muy chidas. Y más si son muy, muy, muy grandes. La ventaja número dos es que se pueden adaptar fácilmente a las medidas de tu casa. O donde la quieras poner. Por ejemplo, si tienes un espacio específico libre de un metro por 80 centímetros. Puedes mandarla a hacer a la medida. Y si requieres mandarla a hacerla de un litraje en específico, la puedes mandar a hacer. Por ejemplo, la que yo tenía de 280 litros. Yo la mandé a hacer específicamente con unas medidas que yo necesitaba. Y pues la verdad está bien chido que te las puedan personalizar. Y bueno banda, ahora vamos con las desventajas de las peceras. La primera desventaja es que suelen ser muy costosas banda. Así es, depende el tamaño que las quieras y depende el grosor del vidrio con el que las quieras mandar a hacer. Es lo que te va a salir. Por ejemplo, por ejemplo, no es un precio exacto lo que te voy a decir. Pero yo, la pecera que yo mandé a hacer, por ejemplo, me costó como 3 mil pesos con vidrio de 6 milímetros. Si yo quisiera hacer esa misma pecera de 288 litros con vidrio más grueso de 9 milímetros o de 12 milímetros. El precio se podría duplicar. En este caso me hubiera salido aproximadamente 6 mil o 7 mil pesos. Que equivale aproximadamente a 300 dólares. Y la verdad sí es muy costoso amigos. Pero es una pecera que va a ser súper resistente y te va a durar muchísimo tiempo. La desventaja número 2 es que las peceras suelen ser un poco más frágiles. ¿A cuántos de ustedes no se les han roto una pecera? Ya sea porque le diste un golpe accidental. O porque tu tortuga le dio muy fuerte y la quebró. Pero bueno, estoy seguro que a más de uno de los que están viendo este video se le ha quebrado una pecera. No son de uso rudo a comparación de las tinas. Estas suelen ser más frágiles. La desventaja número 3 es que las peceras no se pueden usar al exterior, banda. Así es, si tú quieres mudar a tus tortugas al exterior ya sabes que necesitas una tina o un estanque. Porque una pecera al exterior puede hacer efecto lupa con el vidrio y quemar a tus tortugas. O calentar demasiado el agua. Así que ya sabes, tortugas al exterior en peceras no. Y si quieres sacar a tus tortugas a vivir al exterior, te dejo este video para que sepas cómo sacarlas. Si viven en tu casa ya las quieres sacar al patio paso a paso. Y la desventaja número 4 de las peceras es que hay que darles mantenimiento más continuamente. Así es, banda. Porque puede que ya se le llenó de sarro y ya se ve un poco blanca. O ya está muy sucia por dentro y hay que darle mantenimiento. Hay que sacar toda el agua y lavarla. Y así es, banda. Son muy delicados los hábitats hechos de vidrio para nuestras tortugas. Así que ya tú decides si te compras una pecera o una tina. Y ahora vamos con las ventajas de tener un estanque. Pues bueno, banda. La primera ventaja de tener un estanque es que al igual que las peceras, puedes hacerlos exactamente a las medidas que necesitas. Por ejemplo, en tu patio, si tienes un espacio de 2 metros por 2 metros y quieres hacer un estanque, fácilmente lo puedes hacer al tamaño que tú quieras. Y con el litraje que tú desees. Otra ventaja es que como los estanques suelen ser muy grandes, tus tortugas van a ser muy felices. Porque acuérdate que las tortugas entre más espacio tengan, más felices son. Y otra ventaja es que la mayoría de estanques son al exterior de tu casa. Por lo cual te vas a ahorrar mucho dinero en focos y en termostatos. Porque ya sabes que al exterior las tortugas no necesitan focos UV ni termostatos. Bueno, los focos en caso de que el sol llegue directo a sus caparazones. Porque si tienes al exterior a tus tortugas y el sol no les da directo, recuerda que vas a tener que comprar un foco UV. Otra ventaja, al igual que las peceras, es que los estanques estéticamente quedan chulos, quedan bonitos. Te voy a estar mostrando aquí algunas imágenes en pantalla de varios estanques de nuestros suscriptores. Que la verdad, mis respetos están súper bonitos. Los puedes decorar como tú quieras. Y ahí le puedes dar vuelo a tu imaginación para armarte cosas padrísimas. Y ahora vamos con las desventajas de los estanques, banda. La primera desventaja es que no lo vas a poder mover. O sea, donde lo hagas, ahí se va a quedar para siempre. Ya si tú dices, ¿sabes qué? Me gustaría mejor hacerlo acá. Pues ya vas a tener que hacer otro o desmontar ese que va a ser muy difícil y cambiarlo. Pero pues sí, banda. Un estanque ahí va a quedarse para siempre. Otra desventaja es que puede llegar a ser muy costoso. Y más, por ejemplo, si lo mandas a hacer con alguien. O sea, alguien va a tu casa y te lo hace. Pues te van a cobrar la mano de obra, el material y todo. Y te puede llegar a salir muy costoso. Y también los estanques requieren más mantenimiento. Porque al estar al exterior, pues tu agua se te puede pintar verde más fácil. Si le pusiste azulejo, vas a tener que estar lavando los azulejos con más continuidad para que no se pinten verdes y queden limpios. Aunque te recuerdo, el que el agua esté verde no significa que esté sucia o que esté mal. Acuérdate que en la naturaleza las tortugas viven en aguas verdes o muy sucias. Y eso no les afecta en nada. Solo es alga que estéticamente no se ve bien. Pero pues la realidad es que no les afecta a las tortugas. Y otra desventaja es que si vives en una casa chica, pues no vas a poder hacer un estanque porque te va a quitar mucho espacio también. Pero bueno, banda, cada quien elige tener a sus tortugas en lo que más se adapte a sus necesidades y a su espacio. Pero si tú le preguntas a Tortulandia qué me recomiendas, un estanque, una tina o una pecera, Tortulandia te recomienda una tina. Así es, banda. Aquí somos Team Tinas. Y recuerda, comenta qué team eres, pecera, tina o estanque. Si me faltó algo, vea los comentarios, banda. Y acuérdate que te veo en el nuevo grupo de Facebook. Nos vemos la próxima, banda. Cuídense mucho. Hasta pronto.